En la UCR estábamos acostumbrados a ver espacios al aire libre donde se proyectaban las presentaciones audiovisuales por parte del cine universitario. Sin embargo, debido a la situación que vive el país, la forma en que se desarrolla este proyecto ha cambiado. En el vínculo del Facebook del cine universitario, vamos a tratar de que todos los viernes a las siete vamos a poner una película del tema que estoy trabajando toda la semana, porque entonces lo que hacemos es que en el Facebook subimos links sobre el tema que estamos trabajando. Este programa de la UCR ya cumple 42 años de estar presente en la comunidad universitaria y actualmente se desarrolla con el objetivo de formar un vínculo entre el cine y la academia. El cine es una herramienta indiscutible para la educación en estos momentos que todo lo que se hace es muy visual y el muchacho, el estudiante, está muy acostumbrado a la imagen. Entonces, a veces un tema, aunque sea ficción, siempre viene de un hecho real. Entonces, eso siempre es un buen apoyo académico para cualquier tema que se quiera tomar. El cine universitario es un proyecto que se ha extendido a las otras sedes y recintos de nuestra universidad. En este momento trabajamos en Limón, trabajamos en Golfito, tenemos un proyectito que se hace cada 15 días en Monteverde y también estamos en Alajuela. Hemos estado en otras ocasiones, cuando hemos encontrado otra otra parte que quiera replicar los ciclos, en la sede del Pacífico y hemos estado también en Paraíso de la Tata. Mediante la página en Facebook de Cine Universitario, usted desde su casa puede acceder y ver las películas que se presentarán cada semana. ¡Gracias por ver el video!